Hola amigos de Colección Rock Mexicano, continuamos con la segunda parte de ediciones en cassette y en CD Ahora vamos a 1999 cuando apareció este material, Punk Story, México 80-99 Y su edición en CD, con la diferencia que la edición en CD contiene también el volumen 1 de esta producción La cual nos contiene covers de bandas de México tanto como de otros países al estilo del Rebelde Regrabadas para esta edición especial en la cual nos presenta unas ilustraciones bastante chidas Antes al salir el primer material se editó con dos portadas diferentes, desconozco el porqué Y bueno también la alineación que ya aparece en este grupo pues es otra diferente a la que grabó el primer volumen Más sin embargo pues no se le dan créditos a las personas que grabaron en la primera parte Este cassette contiene una rola más que no viene en el CD, el cual es la canción de Ruido Y en este como les decía bueno pues nos incluye el material de dos cassettes Vienen rolas como Anarquía, de Plástico, Indocumentado, esa del, como se llama Del Dangerous Rhythm, Descontrol, Masacre 68, Mierda al Héroe de la Polla En fin les digo este, clásicos como Los Pistols, como Scorbuto, La Polla Y bandas mexicanas vienen incluidas en este material bastante bien hecho El cual nos presenta unas ilustraciones del lujo Esto es Punk Story Volumen 1 y 2 compilado en el CD y el volumen 2 únicamente en cassette Esta siguiente producción es un material de 1995 El tercer disco de Sam Sam, Envenenaron a mi perro Este nos contiene Rolas como Envenenaron a mi perro, El Gato Callejero, Tonterías de Amor, Muñeca de Trapo La Gruñona, Rock and Roll, Mi Ángel, No le peguen a ese niño, La Chica de los Ojos Cafés Y Amor Ajeno que es el contenido del cassette La edición en CD nos incluye dos temas extras pertenecientes al primer material Que son esa rola de Low Line y la de Silvia Esta foto únicamente aparece en la edición en cassette Ya que bueno, en el CD no aparece Les digo, pues es casi lo mismo con la excepción de las dos rolas añadidas A la edición en CD El cassette lo compré desde que apareció Y pues bueno, se ha conservado muy bien a pesar de tantos años 25 años ya De 1996, estamos presentando 1996 después de Cristo de Los Patos del Nex Un material bastante efectivo que también el CD lo adquirí en ese año Ya hace 24 añotes Y ya tiempo después adquirí la edición en CD La diferencia es que bueno, los colores, el logo en este caso nos lo presenta en color verde Y en el CD nos lo presenta en color rojo El cerebro en color verde y en color rojo Las espinas azules, aquí moradas En 1996 aquí en rojo Y aquí en la esquina del CD aparece en color verde El tracklist que incluye es exactamente el mismo La única diferencia que nos presentaría Es que nos incluye una versión acústica del tema Ya no quiero seguir Y una versión en inglés del tema no mereces morir Incluso también este, bueno, el tema de no mereces vivir Apareció una versión en video Aquí está autografiado Y pues sí, es muy poca la diferencia que existe En el arte de ambas versiones Este disco contiene los temas cenizas Desorden mental, espejo, ya no quiero seguir No mereces vivir La versión de video, bueno, aquí aparece Sería la diferencia que tiene el cassette contra el CD La roja no mereces vivir en su versión completa Slam, rabia, suicidio y azules oscuros y desesperación En 1996 después de Cristo También nos presenta a Francisco Alanis en el bajo Y a Paris Luján en la guitarra En este disco ya no graba Blast El siguiente disco se llama El Comienzo Y es un material del grupo Luzbel Nos contiene las tres primeras canciones Grabadas en 1981 por el grupo Red en Inglaterra Un grupo en el cual Raúl Greñas Era el guitarrista líder Después regresa a México y en octubre del 82 Graban este demo llamado El Comienzo Existe una grabación perdida en la cual Se dice que el vocalista era el Willy Pero con esto nos queda demostrado totalmente Que el señor Arcrudo Guizar No es el fundador de Luzbel Luzbel existía desde antes Y Raúl Greñas ya tenía una grabación previa Que es esta En la cual pues como les digo Los tres primeros temas Son interpretados por el grupo Red En donde estaba Paul Red en la voz Paul de voz en el bajo Raúl Greñas como primera guitarra Paul Bernard en la segunda guitarra Y Graham en la batería En las ruedas grabadas por Luzbel Está Jorge Cabrera en la voz Antonio Morantes la rana en el bajo Hugo Tamez en la batería Fernando Landeros en la segunda guitarra Y Raúl Greñas en la guitarra líder El Comienzo Es un material que nos demuestra Que Luzbel ya era una banda En activo mucho antes de la llegada De cierto personaje que Dice que Que es el dueño del nombre Pero pues la verdad es que Es que no es cierto En selección en CD y en cassette Contiene exactamente el mismo El mismo tracklist Y la misma portada Una grabación que a pesar De la precariedad por la que fue grabado Suena bastante bien Y nos demuestra que ya Raúl Greñas Era todo un maestro De la guitarra desde aquellos años En casi todas las Versiones que les he presentado Compraba primero el cassette Y después el CD Pero en este caso es al revés Este disco editado En el 2000 Momentos del Irán Roll La primera vez que lo adquirí Exactamente hace 20 años Tenía un par de días de haber salido Cuando llegó allá a la discoteca Pasaje de Miss Quack La cual pues tristemente ya no existe Ahí lo adquirí en cuanto salió Primero en su edición en CD Y ya posteriormente La edición en cassette Trae los mismos temas No hay mucha diferencia Me parece que en ediciones posteriores Esta fotografía ya no venía incluida Y nos contiene temas como El Pianista La Flaca Que es todo un clásico en los directos 10.47 Josefina Abrázame Tengo que seguir al sol El Vato Momentos Tanto Tiempo Y le diré a las estrellas Un disco digamos Que al estilo Unplug De De esta banda El cual este Pues las canciones son muy Muy buenas Muy chidas Para mi es uno de los discos Que más me gusta Y que a pesar de tener este 20 años Pues está Está bastante bien conservadito Bueno Ya les mostré algunos más viejitos Pero Si este Este disco Pues es uno de esos Que me han dado un chinga Porque me lo he llevado De viaje De vacaciones Porque es uno de los discos Que a mi en lo personal Del grupo Leer and Roll Me gustan más Momentos En su edición en CD Y en cassette Y para terminar este video Les presento Uno también De mis discos Favoritos De todos los tiempos El cual también Desde 1991 O 92 No recuerdo Compré Por primera vez En cassette Este ya Este ya lo compré Ya mucho después Está muy bien conservado El que tengo De aquellos tiempos Ya está todo Despintado Y bueno Muy Muy madreado En este caso No les voy a presentar La versión en CD Porque Debe estar por allá abajo Pero ya me da Fue de buscarla En la versión En CD Viene Bueno Vienen dos CDs En uno solo Y este Bueno Este es Tal y como salió En el disco En el cual Están invitados Por ahí El papayito Dice Mario Tellez En el sintetizador Y Lourdes Briceño Y Laura Chávez Dice en los coros Me parece más bien Que es Laura Sánchez Pero bueno Y les presento Su edición En vinil La cual pues bueno Afortunadamente Pues está firmada Aquí por lo que es El abulón Por el maestro Toshiro Midori O Ricardo García Que les debe menos Pero bueno La firmó aquí Exactamente donde está él Y firmada por Charlie Montana Es el disco Esperando la noche De Mara Su segundo Larga duración Ya que como bien saben Al principio Hicieron un Un demo Y bueno Esta es una grabación De 1988 La cual tiene canciones Bastante buenas Como son La cita Luna llena Caliente Noche Hotel Clasicasos Pinche alcohol Que es este Un tema Que nos comentaba Toshiro Que el productor Metió así como que Muy a huevo Pero bueno Ahí ya está Me gusta tu chava Ya me cansaste Niña Y solo un momento Es un disco Es un disco En el cual Este El grupo Realiza una grabación Digamos que más compacta Comparada con el primer disco Y se nota Y se nota bastante La evolución Y ya posteriormente Y ya posteriormente me hice Del vinil Y ya lo volví a comprar Y es por eso que también Se conserva en tan buen estado Mara esperando la noche Un disco que no se debería De perder nadie Con esto doy por concluido La grabación de este día Muchas gracias a todos Los que comentan Este Dan sugerencias E incluso este Bueno Más dan saludos Felicitan al canal Es muy grato saberlo Espero que les siga gustando esto Amigos Este es el episodio 11 Y vamos por más Así es que No se lo pierdan Continuaremos con más grupos De rock nacional